Buenas que anglejos, aquí Verbejoys y aquí estamos en Infimus 2 otra vez y bueno pues vamos a ver lo que estábamos haciendo, vale? Bueno, he estado jugando un poco y haciendo otras mías, vale? y bueno, os voy a enseñar un poco lo que he hecho, vale? Bueno, que hago? Como podéis ver arriba, pues tengo más energía he causado unos pocos estropicios, lo siento y... he subido a forajido y bueno, tengo de aquí tengo este poder de más, vale? y de aquí tengo este y este y me he comprado el descarga de artillería y bueno, un poco más adelante me compraré este descarga de carneo, vale? que cuando le das a alguien en la cabeza explota y bueno, vine bastante bien me parece que era... sí, ese era y bueno, vamos a empezar este capítulo con esta misión secundaria, vale? parece importante voy a subir el volumen porque si no... vale, veamos a ver, esto era... a ver, un momento que me acuerdo de esta misión esta misión me acuerdo porque es la primera que te dan de paquete oculto y... vamos, y en esta zona no te pueden dar más que esa vale? vale, ahora me tengo que acordar por donde subía porque había un lugar por... bueno, podéis subir por donde queráis, vale? pero yo... hay zonas que son preferibles para subir a la catedral esta y era exactamente... vale ahora estamos, voy a coger ese fragmento vale, aquí no es es ahí, al frente miradlo bueno, estas misiones básicamente son esto, vale? es ir a por... a por esto y ya está y bueno, como podéis ver por aquí por la zona hay... hay esto, hay... fragmentos, pero no os voy a coger aún y os voy a decir que voy a estar grabando también misiones secundarias, aunque... a lo mejor lo hago un poco más adelante porque voy a intentar conseguir puntos puntos de experiencia así, matando enemigos y... bueno, intentaré a ver si al final del juego me dan todos los poderes y los compro todos de golpe, aunque ya tengo una partida con eso, pero bueno, en fin y... me vais a tomar por el culo, oh me parece que me van a tocar los cojones que no es una cosita voy a ver un momento una cosa bueno, a lo mejor veis algo por ahí, vale? que... bueno, estoy mirando porque como grabo con el... con el Camtasia pues... eh... tengo alguna vez algún problema no se me cortan las grabaciones, pero... he tenido algún problema, vale? vamos a ver... aquí me vendría bien la granada doble, pero las... eso los compraré más adelante, vale? atención bueno, ya sabéis, eh... si sois karma malo, lo que hacéis es eso, vale? básicamente eh... con las bombas, más o menos, básicamente pasa lo mismo eh... si queréis... si lo que queréis es coger el fragmento de la bomba que tenéis que hacer, pues matar al... al que esté defendiendo la bomba o sea, al que está delante de la bomba, lo matáis desde lejos o por ahí y después... cogéis la bomba, la... bueno... o para hacer más karma malo más que nada a ver que tengo que ver... dónde coño están no me jodas, no me jodas que he hecho algo bueno no me jodas, no me jodas por favor vamos a... vamos a cambiarlo todo esto ala por el culo acciones buenas mira, por aquí hago yo acciones buenas ¿qué vas? ¿eh? en fin, vamos a hacer esa misión ¿qué coño? ¿pero dónde? ¿qué coño? ¿pero dónde? vale, ya sé lo que le pasa vale, ya sé lo que le pasa ¿pero qué coño? puta, qué tonto que soy a ver, dejadme por favor no me seáis así de cabrones eh, tío voy a dejar a los enemigos que le hacen por el culo, ¿vale? vale voy a ver una cosita, ¿vale? que si no recuerdo mal a lo mejor veis el mezclador de sonidos sí vale, sí se me ha bajado el volumen vale, ya está y ya está volumen subido sí, estoy listo para el ataque pero voy a esconderme hasta que Bertrand aparezca en escena nos vemos dentro sigilo recibido bueno, esta misión bueno, ya sabréis cuál es pues de Loto Wallothrug y bueno, básicamente es la que hay que seguir al al detective ese jugador de Blackjack, ¿vale? ah, no, vale, no, no esta es la de... parecida es la de que hay que... donde aparecen los monstruos por primera vez un diablo Macraff el hombre eléctrico está aquí el New Marell no sé, no sé, no sé no sé, no sé vamos Bertrand, vamos qué crack que le perdí Bertrand les ha estado diciendo a todos que eres el demonio sí la vida la vida por defender esta ciudad cuando la historia lo reclamó para poder luchar contra el enemigo ¿lo ocultaron? ¿se ocultaron? no se ocultaron no lucharon qué guay que eres Bertrand llevo el pelo lo muy calo eh, espera tenemos que hacerlo tío Bertrand son sacará a Wolf lo encontraré con ¿Habéis visto como Skowl en las escenas? oye no pienso dejarte cambia un montón de... de karma buena o karma malo son los guardianes de la ciudad y son todo lo que se interpone entre vosotros y los monstruos parece amnesia macho y aquí os pongo por testigo que cazaré a esos pervertidos y los destruiré a todos bueno ahora mismo ahora mismo la estola pero el juego es el juego no es que no sé las fechas grandes y todos lo bueno a ver el consejo para estos bichos ir cuerpo a cuerpo y con combos yo no recomiendo nada 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 ir a rayos los rayitos de mierda no sirve para nada contra estos los combos es lo único que les va a hacer algo porque veis que hay que ser rápido eso también porque si no contra los de la milicia es normal ir a rayitos vale porque los de la milicia te disparan no te dan así a cuerpo contra estos a cuerpo a cuerpo ok bien lo de la limusina esto mola otra vez será más grande no puedo seguirlo a pie tengo que alcanzar terreno elevado hay que ir por las líneas estas vale va dejámoslo lo pierdo que si no puedo que si no puedo que si me que me he metido el ostión vale me he metido el ostión vale a ver otra vez será a mcgraf vale ahora sí no puedo seguirlo a pie tengo que alcanzar terreno elevado en esta en esta misión siempre he fallado y mirad que me he pasado el juego muchas veces pero siempre he fallado alguna vez es muy fácil fallar y en verdad no tenéis que intentar pillarle vale antes de tiempo tenéis que ir ir por las líneas hasta que veis que el coche se le para vale se le va parando se le va parando el tío va parando vale la limusina va parando va parando hasta que al final veis por aquí a por aquí ya tenéis que ir tenéis que ir a pie veis que la limusina va lento vale no va muy bien 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 vale mira es que he cambiado un montón tío en serio no tengo nada que decir entre corta el rollo me llevarás con guard ahora espera espera yo que tú estaría más preocupado por mí ay que ostensate tío hay dos guay buenísima bueno en fin vamos para allá recomendaciones para esta misión llevar descarga de artillería o de estar o descarga alfa vale las que son de 3 no la de 3 la de 3 la de 3 no 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 gustaba no gusta a nadie evidentemente si lleváis poderes ya adelantados debes hacer mucho más daño aún esto a un coste entonces va a venir bastante bien tener la descarga de artillería por por eso yo siempre recomiendo bueno o lo podéis tirar coches si queréis pero eso va a ser difícil vale con tal de que no os tiro los cohetes vale se me está calando se me está calando el ordenador yo creo que se va a abrir java y me va a tocar los cojones vale así que si puedo ya cuando se termine esto para que de grabar porque si no si 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 dame la cabeza bien joder tío cuo no nos dijo que la ciudad estaba tomada por un montón de cruce de paleto con cocodrilo ah tío lo sé esto mola verdad si mogollón casi compensa lo de la milicia y la cosa mejora tío creo que descubierto una pista sobre wolf hoy a unos tipos hablando sobre un dispositivo raro guay bueno aquí tenéis fragmentos vale en cuanto vais cogiendo mira en cuanto tenéis 20 fragmentos vale para otros pensáis no encuentro casi fragmentos no cuando lleváis unos cuantos vale y la cosa es bueno habrá un momento en el cual ya no haya en esa zona vale pero eh va por zonas no y claro pues los primeros fragmentos los podéis coger aquí perfectamente y bueno pensáis eh no veo casi fragmentos pero en cuanto cogéis los 20 los que os piden eh ya empezáis a ver más y más y más porque os piden 10 después cuando cogéis esos 10 parece que no pero os dan otra vez de nuevo os vuelven a poner de nuevo y y es demasiado bueno eso muérete amigo que tiene de bueno la descarga artillería como tenga la descarga alfa si veis que es veis que la descarga artillería es más lenta porque que yo recuerdo veis es más lenta vale pero que tiene la descarga artillería esto ya voy a parar de grabar en cuanto explique esto y bueno que tiene de de bueno la descarga artillería pues que tiene más alcance por eso me he cargado el helicóptero antes que aquí está la artista jajajajaja ja jajajajajaja no 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 de eso nada de eso nada amigos ¡ESO NADA! Se ha molado, se ha molado Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Yo como siempre No voy a dejar de hacer esta serie Porque me mola un montón Y veo que también mola bastante Aunque Yo creo que el karma bueno Molo en su momento Y claro, pues Había gente que me decía No, no hagas el karma malo Que el bueno me mola más Pero en este juego El malo mola bastante, ¿vale? Aunque hay poderes que dices Joder, porque no estarán en los de malo Y bueno Espero que os haya gustado Y hasta el próximo vídeo Adiós Hace una semana Ocurrió la mayor catástrofe jamás recibida